¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Ghost of Tsushima. Vamos a hacer el relato de la señora Masako. Ya está marcado. Un momento, vamos a dejarlo todo perfecto. Vale, pues vamos a llamar al caballo Hemos venido antes en un viaje rápido a esta zona para coger un pequeño santuario. Vamos a quitar esto ya y que nos marque el viento a donde hay que ir. ¡Let's go! Está... no está... no está... no está lejos, está relativamente cerca. Aquí hay un... hay un oso, creo. No quiero pelear con osos ni animales porque ahora mismo todavía nos revientan. Estamos full, ¿no? Estamos full de vida. Vale, mansión Adachi. Vale, mansión Adachi. Ya les vio al dans con la casa de la familia. Aquí y aquí también porque se habran ido para fuera. Vale, nada, habrá que irse a la otra casa, ¿no? Let's go What the fuck Susto más dado, cabrón No, tío, arde atrás, loco He hecho algún carajo Quema la cámara aquí dentro, tío Vale, no eran mongoles ni bandidos Vale, un poquito de cuero Un poquito de cositas que hay que mejorar Hay que ir mejorando todo Investiga los establos Sí, claro, dicen que se podrían haber ido a un caballo Eh, let's go Ahí hay una hoja Cuando una instancia se completa Se hace completa Te marca instancia completa No lo sé No lo sé Aliento por los caballos, efectivamente Sangre seca Provisiones, investiga los establos dentro Vámonos Lo he bajado ahí como un caballo Aquí Voy a hacer esquinas Alguien huyo por aquí Dejad un rastro Por aquí parece que se les dio la huella No lo sé No lo sé No lo sé Parecía que sí, ¿no? Sí, por aquí Los arqueros les dieron caza Sí Ahora aquí va a haber una emboscada, ¿no? Tiene pinta de que sí Otra vez arqueros Vuelve a la huella Vale, aquí delante, ¿no? Sí Caballo No me dejaba investigar antes, tío No me dejaba examinarlo antes Llevarías muertos Uh Es Juna, pero con otra media cara ¿Quién es Sakai? Ha fallecido su esposo Muy bien defendiendo nuestro hogar Como un guerrero ¿Por qué estás aquí? La época era diferente, ¿eh? La gente era La gente era Ferviente La gente tenía una fe ferviente En 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 los líderes ¿Por qué? 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 No Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! El relato de la señora Masako Cuando hagamos la misión se va a unir con nosotros Porque ella es la última del clan Nosotros somos los últimos del clan Va a venir con nosotros y vamos a rescatar a nuestro fucking tío Y vamos a reventar Venga, vamos con Masako Vamos a hacer la misión Eh, aquí hay un loot Rico Vámonos Masako, nos vamos, crack Eh, otra flor ¿No del flor? ¿No del flower? Let's go Vamos a Masako Es que tengo que voltear un poco, Masako, entiéndelo Entiéndelo, Masako Eh, aquí cabía algo Bueno, raro a los muertos Vale, hemos honrado a los muertos Vamos a seguir Por aquí no creo yo que haya nada más No, vámonos Vamos a ver quiénes han sido Y lo vamos a matar Sin más Esta será la misión para Eh, para convencer a Masako De que se una a nosotros No estoy sola Los asesinos Dicen, no estoy sola Los asesinos todavía siguen vivos Y decir, ella se quiere quedar sola Ahí arriba tienen que estar, ¿no? Ahí, hay otra cosa No me deja cogerlo Ahí va, hay bronca Si no, es muy raro que me deje solo Es muy raro que me deje Sola ¿No? Pero vamos a hablar primero con la herrera Ah, pues no, sí Sí, parece que Vale, arco corto Arco corto Pero encima tengo que comprarlo, ¿sabes? Perfecto Precisión Y alcance Vale, esta era la mejora Esta es la mejora que había que hacer Que la teníamos marcada Que además no era la herrera como tal Encima, ¿sabes? Es decir No era la herrera Aquí hay para un regalo No creo que me vaya a dar un regalo, ¿verdad? ¡Vamos! nos va a dar algo espero que me de no suministro, no, yo espero que me de alguna pieza de algo seguiremos donando lo que podamos conforme que se vaya corriendo la voz de vuestras victorias los provisiones guerrero de mirada furiosa creada para un orgulloso samurái de Tsushima ah, hostia, que hay más, carasco que bueno, tío, esta y esta puedo mejorarla pero hay que ir a la zona del mapa mejorar daño cuerpo a cuerpo vale ahora después vamos a ir a vale, nos han dado también para aquellos que ven el anonimato nada y nos dan cuero también, perfecto y acero, perfecto vamos a hablar con la people ya que estamos por aquí vamos a hacerlo medianamente bien si hablamos con gente parece que nos dan misiones secundarias, ¿vale? vale, mejoras disponibles, what? vale, ahora tenemos que ir yo creo que vamos a tener que ir vamos a tener que ir a mejorar las cosas vamos a hablar con la gente aquí está vamos a mejorar vamos a hablar con la gente vamos a mejorar espadero ah, que me la puede mejorar vale, pues mejoramela tú del tirón, tío me está cargando la batería es que es mucho hibato hibato vale, ya no aquí ya no aquí ya no queda mejora como tal eh, 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 provisiones, crack provisiones ahí está vamos a hablar con este y ahora ya nos vamos a ir a hablar con el con el hippie ese del templo, supuestamente ¿qué? La luz de la luz, la luz de la luz, la luz de la luz, el luz de la luz, el fuego de la luz. Y si se despegue a la guerra, el que se despegue a la luz. De verdad, creo que. Me he estado en la luz. Vale, nos va de una pedazo de armadura de la hostia. Vamos a dar el clan samurai una armadura. Vale, pues vamos a equiparla, ¿no? Vamos a ver, reduce todo el daño de una cantidad enorme. Aumenta la salud con una cantidad moderada. Uh, esta es interesante. Vale, me la equipo. Perfecto. La calidad es incomparable. No será útil, vale. Vale, si algo no es de vuestro grado, puedo hacer modificaciones. Vale, esta misma va a poder mejorármela. Solo preciso los materiales, vale. Perfecto, vamos a hablar de nuevo con ella. Y me la puede mejorar, efectivamente. Ah, me faltan provisiones, tío. Vale. ¿Y dónde está el nota, tío? Tiene que estar dentro, ¿no? Tiene que estar aquí dentro, tío. Si no, no es lógico. ¿No está Sogen, loco? ¿Quién es Sogen, tío? No sé quién analice Sogen, eh, para hablar con él, eh. No sé quién es Sogen y dónde puede estar. Ojo. Yo imaginaba que estaría aquí dentro, pero... ¿Ponseguirlo, qué, tío? Necesito hablar con él en nota. Vale. ¿Dónde está el fucking Shojen, tío? No lo sé. Es que ni me lo marca, tío. Este no será, ¿no? Joder, tío. Ahí enfrente y no salía, tío. Lo más grande, ¿no? No hay nada que ver si no. Mi nombre es Junshin. Si este tío es el poder de los pueblos, vamos a abrirlo. Los pueblos de los pueblos no pueden ser, no son los pueblos. Es un poco, pero también se han enviado. Gracias. A veces que se están buscando el tío. El tío es una tío. Es una tía que está rodeada. No me lo haré. Le pido a los pueblos. ¡Barre la tarima del templo! Ahí está. Hola, Crack. Soy Sakai. Como un samurái. Vivo. ¿Por qué no se han ido a la casa? ¿Por qué no se han ido a la casa? ¿Por qué no se han ido a la casa? Si se le ha gustado Masako, lo hará para que este templo se desvanezca. La última vez, no hay problema. Perfecto, íbamos a hablar con masaco que se escondía allí detrás. Eh, provisiones de nuevo. Crack, dámelas. Todas las provisiones que se cojan, buenas son. Hay que mejorar cositas. Hay que mejorar cositas. Por aquí parece que no hay nada más, ¿no? Sí. Bambú. Bambú, y nada más. Eh, provisiones. Y en aquel lado. Nada, let's go. Vámonos a hablar con... con la colega. Hay que moverse. Venga, vamos a buscar a los asesinos. Habrá que reventarlos. Claro, se cree que Sogen es el culpable. Vale, y de aquí vamos a arcahuetear la zona. Vamos a ver qué hace Sogen, está claro. Ahí está Sogen, maestro Sogen. No le pedimos comida, sigamos al lobo hasta su cubil. Vamos a cubrir vida. ¿Vamos a cubrir vida? Sí. Por ahí no puedo. ¿Por ahí no puedo? No puedo, no puedo No hay para donde va No hay para Dios, ¿eh? ¿Te bajas o qué? No, puta, como se ha dado la vuelta el cabrón, ¿eh? Me voy a ir metiendo entre las hierbas No me fío ni un pelo Oh, ahí hay algo, tío Voy por aquí A veces sí cojo esas provisiones Ahí también había Me cago en la leche Hiervos, vamos a coger eso Vamos a entrar por aquí arriba Si tenemos una visión alta Tenemos ahí el high ground Y hay flores Acabo de verlas Hay que ir, ¿eh? Yo creo que estamos muy lejos Se para de nuevo, ¿no? De vez en cuando Eh, eh, eh No me rayes, ¿eh? No me rayes, loco Voy a ir por debajo del río Si voy por debajo del río Que no me fío Vamos, nada No me fío nada Me muero Me muero Ve a la izquierda De la entrada de la posada Y me marca eso ¿What? Ahora vamos a liarla ahí Ahí está Si era él, ¿eh, hijoputa? No, ahora Ahora vamos A tu casa Crack Pero, eh ¿Esa que se va a quedar quieta mirándome o qué? Oh No, no, no ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces, loco? Algo en mi vida ¿Por qué te cuelas aquí, tío? A ver, se muerde también Ataca hoy o mañana Tiene que estar low ya de vida, ¿no? Está roto, vale Tiene que morir Muere Que no se ve Un carajo, tío Vale Otro finiquitado Plántale cara a Shogen Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo, claro que sí Vale, cogemos el kunai ¿Dónde carajos está Shogen? Vamos a coger provisiones No hay provisiones ¿Dónde carajo están notas, tío? Bueno, le plantará cara a ella en concreto, ¿no? Imagino, ¿no? Eso es ¿Dónde fue? ¿Has querido que yo coger a ella, no...? Cuíbete ¿Sí, y estoy en una partida? ¿Esto también lo que sea? Estandé si써 lo que kullan Ya deje la ti No tiene belief Es undo Buenas derritas Yo les estoy con la pelea. No se puede matar, no se puede matar a usted. Este país es un guerra. Si debes mirar. Si se puede matar... ¡Vean, Amokia! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a buscar eso y a lootear si hubiera algo! ¡El pago por asesinar es todo lo que valía en sus vidas! ¡Una ubicación seguro! ¡Nombre y un símbolo! ¡Sohen, Sandao, Mai! ¿Vale? 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 Vamos a ver si hubiera algo Vamos a intentar lootear un poquito que nos viene bien para que nos viene bien para mejorar las armas ahora, vale, que las vamos a necesitar ahí hay el cuero, tío vamos a hablar con Masako ¿Doco zono ihega notori o hakaute iere no ka? Sute oke mase. Vatashi ga ga O hitori wa mubo desu mo si o oji ue ga ileba Kono yo na kodo kesite sono ma ni ha itasimase. O chikara, shikaru nochi go yi zoku no aadao Se une Vale, perfecto Pues ya parece que la hemos reclutado, ¿no? El relato de la señora Masako Recluta a la señora Masako, completado Y ahora me queda El último, ¿no? Mejoro eso, punto de técnica, ha conseguido Otro punto de técnica No, por nada, por un pelo, tío, what the fuck Vale, relato actualizado, ya tenemos dos ¿Esto qué es? Hay un músico, what? Esto es un relato ¿Lo que es? Vale, esto podemos hacerlo después Vamos a hacer primero la principal ¿Vale? Vamos a hacer la principal Que es esta, y aquí podemos ir Hostia, viaje rápido Desactivado, woda Vale, pues nada, vámonos Para acá, aquí no queda ya Nada más No Nope Vámonos 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 A la zona Vamos a hacer la siguiente misión Vamos a ir looteando Como siempre A ver, un cervatillo Paso aquí Qué bronca Vamos a hablar con esto Aunque no hagamos la misión ¿Qué? ¿Qué pasó? además sería aquí en esta casa supuestamente tiene que ser por aquí no lo sé vamos a cruzar no sé si seguir por esta orilla sí, creo que sí que lo ideal es esta orilla aunque ahí abajo parece que hay sí, creo que sí y vamos por debajo que yo creo que es eso de ahí abajo sí, 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 estoy seguro vamos a ver dónde está lo de la forja, ahí está vamos a ver qué nos cuenta yo creo que el acto 1 terminaría yo creo que el acto 1 terminaría yo creo que el acto 1 terminaría acá está trabajando durante tu encargo no quiere decepcionarte habla con Yuna acabo de ver algo bomba viaja con Yuna a la forja ¿dónde está Yuna, bro? vámonos, Yuna ahora se va a liar de nuevo, no imagino ¿qué es lo que se va a liar de nuevo, no imagino que esto no va a ser hablar y ya está? vale, Taka está aquí dentro, voy a hablar con él ¡Kaginawa! tengo a mi hermana, mi hogar, mi vida me basta gracias Taka que raro que raro que raro necesitar comida ya, por eso nos habrá venido a buscar aquí pues nada, toca estaba claro que la misión no iba a ser tan fácil te doy un gancho ya al carajo y aquí quizás tengamos que probar el gancho ¿no? eso es una puerta de ahora ¿verdad? en realidad es una puerta de ahora es una puerta de ahora es una puerta de ahora ¿de qué es para que te ayuden? todavía no hay que matar que te quedes a través de cerca del barrio si es suficiente vamos 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 ¿Qué pasa? Fueron a asaltar la zona que tenía en el mapa de comida y lo jodieron. Fueron a asaltar la zona que tenía. 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 ¿Qué pasa? Fueron a asaltar la zona que tenía. 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 Llego de MES, chacun del P. Fueron aこうif 놀 el P. Fueron al 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 P real. Fueron al P. Va muy bien la física, la verdad. Vamos a ver por dónde podemos subir. Por aquí. Perfecto. Ya os digo, me encantan las físicas. Las físicas son muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. ¿Qué carajo me cuergo? Para ya. Sí, sí. Las físicas, veis como... Chube. Vale, perfecto. Ya estoy en el sitio. Libera al sombrero de paja prisionero. Vale, eh... ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde está el loco? Yo me daría de ahí arriba, de tirón. No. A tu casa, crack Qué guapo, tío Es lo del gancho, eh Me encanta Ojo No Sí Sí, le he dado Le he dado el fucking gancho, tío Le he dado el fucking gancho, hermano Le he dado el gancho, tío ¿Qué carajo está aquí la peña, tío? No sé si el destroyer ya que he empezado O a ver qué narices tengo que hacer, tío Si está de espalda, voy para allá No, tío Si estaba de espalda, tío Me cago en mi vida He esquivado, tío Venga, a tu casa, crack Y es rico, nice Vale Ahí hay cochinos Ahí hay hippies Muchos hippies Yo he liberado eso para... Para que el oso Realmente el oso al final No ha hecho nada What the fuck Ahí apiaje Me acaba de pegar Loco Vale, ya hemos liberado ahí Unos pocos Encima me hace un vado Vamos a ver Vale, el oso Reventado Cogemos las pieles Y ese también Reventado Vale, hemos liberado A dos ¿Hay por aquí alguna torre Que podamos Avisar para que entren? Voy a mirarlo Voy para arriba Vale, perfecto ¿Qué hay por aquí Para avisar, tío? A ver No sé si Esto servirá No No lo sé Vámonos, venga Vamos Vamos Aquí No hay nadie, ¿no? Sí hay uno, ¿no? Dos Y otros dos Creo, ¿no? Perfecto Y ahora Empieza El salseo Reventamos Con el kunai ¿Quién queda por ahí? Vale, este Está a punto de romperse Vale, no queda nadie Venga, reventado Ahí, ahí queda uno Vamos a por él también Uno menos Este Se va a comer un kunai No, tío Ha esquivado Vale, la tela La de daño ¿Qué hay que hacer aquí, eh, loco? Hostia, chaval Que se lleva por medio Todo, eh Vale, uno menos Vaya Locura A ver, a ver Que me vas a reventar Crack Se nota la mejora de armadura Y la mejora de arma, eh Vale, líder Y interesante Para observar Para desbloquear La postura del viento Vamos a terminar De acabar con estos Vale, uno menos ¿Quién queda? ¿Queda alguno? Sí El gordote Vale Y este El líder Lo reventamos Perfecto La señal Hacemos ¿Dónde? Ahí está Vale, pues ya creo que sí Tenemos todo Cogeremos la comida El personal se repondrá Podremos Hemos ganado un territorio Vale, por aquí tiene que haber Algún tipo de Coleccionable Mejora de arco disponible Perfecto Ah, que me vas a pelear Aquí abajo Uno menos Otro a punto Y este también Eh, hay un arquero ¿Dónde está el arquero? Me paga, crack Arquero reventado Let's go Le echas Ese está roto Y Medio muerto ¿Quién queda? Queda más gente, tío Queda un huevo de gente Ahí lo he roto Para que ellos puedan Atacar también Cojo el kunai Hijo de puta Vale, perfecto Queda algún sombrero más Vale, creo que no queda ningún Vale, perfecto Creo que sí está todo listo Vamos a A no quedar aquí uno Vale Vale Vamos a Vamos a No me deja Con ir No me deja L Valentín No, 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 no. Porque quieren hacer... Quieren hacer un ejército, tío. Está claro. El Khan este o el Dan este quiere hacer un ejército, tío. Misión completada, ¿no? Sí. Vamos a lutar un poco la zona y lo dejamos por ahí. El gancho de hierro. Vale, subo dos puntos seguros, ¿no? Vale. Tu vivienda crece, aumentará la vida. El viento inexorable. Oh, bueno, una determinación más. Y un poquito más de vida, gracias a Dios. Menos mal. Vale, y ahora tengo aquí bomba pólvora. Bueno, una pequeña distracción. Puede venir bien, ¿eh? Vamos a ver. Tengo... Espera, ¿dónde estaba lo de... Lo de dos segundos cuando... Cuando muero. Aquí estaba. Perfecto, así me puedo recuperar. Cambio entre armas a distancia. L2 para cambiar de arma a distancia. ¿Qué tengo, tío? ¿Tengo armas a distancia? A las arrojadizas. Vale, perfecto. ¿Qué tengo ahora? Vale, esta misión que se ha visitado de nuevo, ¿no? La sombra del samurái. Vamos a lutear esto. Vamos a... Lutearlo un poquito. Y arriba hay una escalera. Voy a mirar arriba por si hubiera algo. Vale, parece que directamente no vea nada. Vamos a ir detrás. También puede callar algo. Vamos a lutear este sitio. Ya que hemos estado aquí, vamos a lutearlo... Enteroso, gilipollas. Voy a para escaparme eso. Vale, un poquito de hierro. Una mejora de katana. Por eso hay que lutear, tío. Vale, un kunai. Nos viene perfecto. Lo rompemos. Esto lo rompemos. Vamos a mirar. Aquí atrás. A ver si hubiera... Algún tipo de coleccionable o algo. Un artefacto, efectivamente. Un poquito de cuero. Y ya no queda nada más, ¿no? Y provisiones. Provisiones. Flecha al máximo. Flecha al máximo. Provisiones. Hay como una tormenta. ¡Hostia! Soy gilipollas. Soy gilipollas. Yo, yo. ¿Dónde va el loco? ¿Cómo que viene un oso para mí? Me piro, bro. Me piro. Ahí se queda subido. Ahí. Nos vemos. A la próxima. Y a subir arriba. Y si hubiera algo, ya. Pues lo luteamos. Y lo dejamos por aquí. Una poquita de provisiones. Que siempre vienen bien. Y además son 12. No son ni 6 ni 3. Let's go. Me voy a montar en el caballo. Me voy a ir un poquito de aquí. Que no me fío ya del oso. Que he liberado. Vale. Y ahora por aquí. Pues lo he dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que lo estéis pasando bien con la serie. La verdad que... El juego es la polla. No nos vamos a mentir. Tiene ciertos fallillos y ciertas historias. Pero bueno. El juego a mí me mola bastante. Y espero que os esté gustando a vosotros también. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.